¿Qué tal mi gente de esta comunidad, de esta sociedad digital? Soy Iván Echavarría, mejor conocido como el Gran Bambán. Aquí estamos en la General Cabral, precisamente con Virgilio Díaz Ordóñez. Ustedes saben que próximamente va a haber cambio de vía. Estamos en dirección sur-norte ahora, desde el parque, entiéndase, hacia la Francisco Alberto Camaño. Y del 25 al 30 va a haber un plan piloto, un cambio de vía. Luce despejada en estos momentos, ¿verdad? Son las 6.55 minutos de la tarde, ya cayendo la noche. Los últimos rayos del sol ya cayeron y por ende viene la oscuridad. Hay que ir respetando siempre señales de tránsito, manejando con mucha prudencia, con mucha precaución. ¿Ok? La prudencia prolonga la vida.